Se realizó la segunda edición del ciclo de charlas de Gramo 2019, llegando de esta manera a 51 ediciones, con exposiciones sobre temas como salud, emprendimientos, historia, sustentabilidad, entre otros. En la ocasión, Marta del Castillo afirmó que en esta edición se busca motivar, informar y capacitar sobre estos temas. La idea es que nosotros como Gramo pongamos en conversación y generemos debates sobre temas que nosotros creemos que construyen el país, que construyen la sociedad. Entonces, siempre estamos buscando este tipo de temas que nos ayuden a todos a inspirarnos y que tanto el público que nos está viendo aquí como el que nos sigue en Facebook Live y el que luego ve los vídeos en la plataforma de Gramo de YouTube, pueda realmente salir con ganas de hacer y de construir un lugar mejor y que el mundo sea un mejor país. Esa es la idea de que no solo salgamos inspirados con estas ideas, sino que luego también haya un espacio de conversación y de diálogo, porque creemos que el diálogo es lo que construye la sociedad, incluso cuando son puntos de vista diferentes. Y como sociedad tenemos muchísimos desafíos. En Paraguay ahora mismo estamos con el tema de los incendios, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa, con el tema del papel que tienen que tener las empresas en el desarrollo, con los temas políticos que nos están tocando de cerca. Entonces, creo que es un momento para que nosotros todos contribuyamos como personas, como ciudadanos a estos debates y eso construya en un país mejor. Por su parte, Sadi Salinas, de la empresa Visa, habló sobre su emprendimiento denominado Bocallá, el árbol de mil usos. La misma se dedica a la extracción de aceites de semillas oleaginosas como el coco o un bocallá y las ventas de sus derivados. Nosotros hace 23 años que venimos trabajando con este fruto, lo hacemos de forma totalmente natural, no se utilizan químicos dentro del proceso de elaboración del prensado de esta materia prima. Partimos desde que, desde el proceso vamos con lo ecológico y también la utilización o reutilización de la materia prima en nuestra caldera para generar calor o vapor para las maquinarias, también lo originamos de nuestro propio coco o de su cáscara, ¿verdad? Y tampoco nos estamos contaminando el medio ambiente. Es ahí donde nosotros nos vemos también con el interés de que más empresas vayan conociendo más lo que es este carozo que es dos veces más potente que el chip de ecolicto o la leña de madera que tiene más poder calorífico en calderas y con eso evitamos la tala de los árboles y utilizamos solamente un fruto del coco sin tener que talar este árbol. Es ahí donde nosotros apuntamos a la ecología, al medio ambiente, a renovar lo que es nuestro oxígeno y eso se puede obtener a través de la plantación del bocayá. De la línea del prensado podemos obtener dos tipos de aceite, ¿verdad? Uno de ellos, el más importante, es el aceite de almendra y este aceite de almendra puede tener más de mil usos. Se puede aplicar a la cosmética, a alimentos, a farmacéutica, así como tengo mil usos, ¿verdad? Después tenés otro producto que es el aceite de pulpa que se deriva para una línea de biodiesel o también puede ser línea de jabones más económicas. Tenés alimento balanceado para animal que son de los prensados, todos, siempre, sin ningún químico. Entonces este animal que consume nuestros pelers, tanto de almendra como de pulpa, está consumiendo un alimento sin químicos. Entonces vos vas a generar esa calidad de alimento en ellos, ¿verdad? Lo mismo también obtenemos dos tipos de biomasa, que es el carozo y el pericarpio, para quemar en calderas. Ahí evitas la tala de árboles. Y por último, del desecho de lo que es la cáscara con la tierra, del zarandeado del coco, obtenemos un ecoabono. Esto se puede utilizar otra vez en plantaciones orgánicas para obtener frutas o verduras que no tengan contaminantes químicos y a nosotros no nos dañen a la hora de consumirlos. Por eso es que el bocayá desde todo punto de vista es lo más noble para nosotros. Para finales de octubre se tiene previsto realizar otra edición de gramo con enfoque en sustentabilidad.